Ya han comenzado las sabores y despuntes de la vida en la comarca cordobesa de Montilla-Moriles. Consiste en quitar las puntas en los sarmientos para mejorar el crecimiento de los racimos. Lo hemos comprobado en Bodegas Robles, la única de esta denominación de origen que elabora vinos ecológicos. Son ahijados de estas vides, personas que a través de Facebook solicitan a Bodegas Robles ser amadrinados por una cepa. Sigan su crecimiento por internet y participan de su cuidado cuatro veces al año. Ahora toca el despunte. A mano o con unas tijeras cortan las puntas de los sarmientos. Así la planta concentra toda su savia solo en el racimo. Estas son vides ecológicas. Aquí el nutriente lo proporciona solo la cubierta vegetal. Al tener hierba ya no necesitamos herbicidas, porque lo que no hemos hecho es aliados de la hierba. Y al tener mucha variedad de insectos ya no necesitamos insecticidas, sino porque los mismos insectos generan el concepto de equilibrio de cadena trófica. El despunte de la vid es la labor previa a la vendimia. En la denominación de origen cordobesa de Montilla-Moriles comenzará a finales de agosto. Dicen los viticultores que la cosecha se presenta abundante y de muy buena calidad. Dicen los participantes que se aprende y que resulta divertido. El conocer que la cepa en sí es una ciencia que se puede conocer simplemente como se ha transmitido a base de generaciones una a otra, a base de comentarlo, es lo que estamos siguiendo. Hace tres años se contabilizaban 9.000 hectáreas de viñedo ecológico en España. Hoy pasan de las 33.000.